¿Qué es Europa siempre ha crecido a través de las crisis? Europa siempre ha crecido a través de las crisis. Y como estamos viendo de nuevo en esta situación, se ha superado la crisis económica y financiera a partir del año 2007-2008. Y esto da en estos momentos enormes posibilidades para desarrollar un futuro de Europa en prosperidad, en paz, y con todas las cuestiones que tenemos en estos momentos sobre la mesa, que son muy importantes. Por tanto, yo creo que es un buen momento para Europa, es un momento que Europa debería aprovechar. Tenemos una buena constelación con esos dos gobiernos en Francia y Alemania que pueden ser de nuevo motor de la integración. Y hay que avanzar, hay que avanzar porque ante el mundo globalizado, ante también las cuestiones que están planteándose en estos momentos desde el punto de vista de populismo y nacionalismo, la única solución es Europa. Bueno, efectivamente, los escenarios no son exclusivos o excluyentes unos de otros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en la integración, pudiendo hacer todo aquello que podamos hacer juntos y lo que no se puede hacer juntos a través de las cooperaciones reforzadas que están previstas en el tratado. Lo cual significa que nos acercamos verdaderamente mucho al escenario más ambicioso. Creo que es una coyuntura favorable y yo sería partidario de avanzar en esa línea. De nuevo, es una iniciativa ambiciosa que plantea algunos temas innovadores que no estaban hasta este momento, además muchos de ellos, muy concretos. Estamos a la espera de que acabe de formarse el gobierno alemán, que evidentemente será un elemento importante a la hora de debatir a nivel europeo cuáles son de las iniciativas planteadas por Macron las que pueden llevarse a cabo de una manera más pragmática en los próximos tiempos. Pero está claro que junto a una visión general sobre Europa, donde se plantean temas que están sobre la mesa, como es la defensa europea, como es la integración en materia financiera, presupuestaria e incluso institucional, con algunas propuestas novedosas que deben de discutirse y que pueden salir adelante, creo que la propuesta de Macron, sobre todo lo que ha hecho, ha sido relanzar el debate europeo, hacerlo además en ese marco magnífico de la Sorbona, con toda la formalidad, y bueno, es un discurso muy elaborado, largo, con muchas propuestas, yo creo que ha sido una magnífica iniciativa. Ahí creo que debemos de hacer muchas más cosas, a todos los niveles. Nosotros desde luego desde la universidad y desde las diferentes iniciativas que promovemos en el Instituto de Estudios Europeos, en la Universidad de San Pablo CEU, estamos continuamente trabajando con los jóvenes. Y creo que es muy importante que las instituciones hagan iniciativas y promueven iniciativas como esta, que estamos teniendo hoy, de debates permanentes. Hay que también implicar a los jóvenes en actividades. Aquí, por ejemplo, hemos tenido un teatro, donde hemos desarrollado diferentes escenarios sobre Europa. Creo que es muy importante para los jóvenes, les atrae mucho el elemento internacional. Todo lo que sea hablar, interactuar, realizar actividades conjuntas con jóvenes de otros países europeos, es algo que puede ser muy ilusionante y muy atractivo para los jóvenes. Las instituciones europeas pueden hacer más, vencer los formalismos y las formalidades y los obstáculos a veces muy burocráticos que existen para que haya una interacción y un contacto permanente con la gente joven.